Estudio Zahe Perdona mi amor mío por no cuidar bien de ti Dios mío haz que se acaben todas mis penas de ruego Estudio Zahe Sigue la historia musical Como la única y auténtica Luz Peri De Yali Tu nombre y mi nombre grabados En un anillo de promesas Tu nombre y mi nombre grabados En un anillo de promesas Así tú quisieras olvidarme Hasta las estrellas yo oraría Así tú quisieras olvidarme Hasta las estrellas yo oraría Amorcito mío Hasta las estrellas yo oraría Cariñito mío Hasta las estrellas yo oraría Un, dos, tres Que te arrepiento Que te arrepiento Que te arrepiento Que te arrepiento Que no sube valorarte Te arrepiento Y no me voy a morir Pero me gustaría regresar del tiempo Y pesarte en mi Y las chelas, arriba Y las chelas, arriba Y las chelas, arriba Salud, para marirse con Doni Con cariño, salud Vamos, vuelve con Doni Salud, que si hay y todos cantamos Ya no como, ya no duermo, no tengo más ganas de vivir Cuando me recuerdo de ti, triste me pongo a llorar Porque Dios mía, te llevaste al amor de mi vida Si yo lo amaba, lo quería y ahora no está a mi lado ¡Cándame fuerte! No volverás No volverás Nunca, nunca Yo sé que no volverás Yo sé que no volverás No volverás Nunca, nunca No volverás Perdóname a un amor mío Por no cuidar bien de ti Y la voz Te despedí De Yali Y tú te colocas Salud, arriba, arriba, arriba Las palmas, arriba, y aquí, allá, las palmas, arriba Y aquí, allá, las palmas, arriba, 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 arriba Pero que suena, que suena ¡Y lo cantamos! Yo no comprendo por qué Estas ganas de llorar ¡Que tenemos dos, que tenemos dos, 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 dos! Así estoy convencida Que te he dejado de amar ¡De aquí al mundo, señores! Noche se enteras solita, me enseñaron hace tiempo Que es lo mejor olvidarte, aunque sé que voy a sufrir Noche se enteras solita, me enseñaron hace tiempo Que es lo mejor olvidarte, aunque sé que voy a sufrir Así, 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 así Aunque tarde me di cuenta, ahora desprecio tu cariño Siento pena por tu suerte, tu final es tan cerca Aunque tarde me di cuenta, ahora desprecio tu cariño Siento pena por tu suerte, tu final es tan cerca Borracha perdida, salud, salud, salud Con Rizmeri de Yalí Y la voz de voces, que se ganó el cariño y el respeto del pueblo peruano Y así, la pasamos las fronteras para la semana reciente peruanos en toda Latinoamérica Y brindamos con la gente fronteriza de Perú y Bolivia Borracha perdida, me llama la gente Borracha perdida, me llama la gente Borracha No sabe la razón, porque estoy tomando Y perdida de amor No tomo, porque a mí me gusta Yo solo quiero olvidarme de ti De ti, de ti, de ti Al saber que nunca me amaste Y siempre te has burlado de mí Mi corazón para ser Gente mala y envidiosa Solo trata de hacer daño Se fijan en lo ajeno Y nunca en vida de ellos Fulter, fulter Gente mala y envidiosa Solo trata de hacer daño Se fijan en lo ajeno Y nunca en vida de ellos Y nunca en vida de ellos Te despedir De Yalí Y vamos, Terremoto Producciones Margarita Quintanilla Y con cariño Para Don Freddy Colque En Potosí, Bolivia Tengo de arriba Se canto, se canto Se canto, se canto Sí, sí Se canto, se canto Se canto, se canto Para abajo Suavecito Para abajo Suavecito Para abajo Suavecito Para abajo Suavecito, suavecito, suavecito Oye Tengo que tantos Fuente Lona, lonita Dímelo, dímelo Dile que lo quiero Y que no vivo Sin su amor Chaquina Luna, dile que lo espero ¿Qué decimos todos? Cada nochecita Junto al río Lo espero Y ahora Robaré de su color Y de día su calor Para darle mi amor Solo un beso Un beso Mi amor Robaré de su color Y de día su calor Para darle mi amor Tan solo un beso Mi amor Luna, luna, lunita mía Dile que lo espero Tan solo Para darle un beso Un beso de amor El chiste ¡Hel chiste! ¡Hel chiste por el amor, el amor, el amor! ¡Hel chiste! ¡Hel chiste! Robaré de su color ¡Dos! Y de día su calor Para darle mi amor Solo un beso ¡Hel chiste por el amor, 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 el amor Dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile Anoche, anoche Dos, dos Cuando estés con ella, dile La que te voy a poner, a ver, a ver, a ver Cuando estés con ella, cuéntale ¿Cómo cantamos? Dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile que tú eres sincero con ella Dile que tú no la quieres Dile que tú es amiga que amas Dile que tú eres sincero con ella Dile que tú no la quieres Dile que tú eres amiga que amas Díselo, díselo Quiero que decidas hoy amorcito Te vas con ella, te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo amorcito Mejor será que esta noche terminemos Quiero que decidas hoy amorcito Te vas con ella, te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo amorcito Mejor será que esta noche terminemos Se acabó Y aquí a allá Aquí te canta Luz ¡Feliz! Porque mi corda es soltera a vivir ¡Eso! Y las papas van más arriba Y los brazos arriba Y las papas van más arriba ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito recordar estas hermosas canciones! ¡Ay, Union! Y donde está mi gente bonita de Bolivia ¡Las chicas brujas van! ¡Como cantan! Dime si amarte es un delito Desrozado se quedó mi corazón ¡Oye, chiquita! ¿Cómo quieres que yo vuelva a amarte? ¡Lleva, lleva, lleva! Mi alma muy herido cuando no ya se quedó ¡Qué bonito dice! Y buen día te entregué mi corazón ¡Este corazón sincero! ¡Cosigamente creeré yo en tu amor! ¡Oye! ¿Cómo quieres que yo me vive ya de ti? Yo no puedo soportar Y esté mal igual ¡Sí! ¡Hey! 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 ¡Sí! ¡Luz! 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 Para tu corazón ¡Mueve, mueve, mueve, mueve la cadera! ¡Mueve, mueve, mueve la cintura! ¡Mueve, mueve, mueve la cadera! ¡Luz! 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 Que te entregué mi corazón ¡Luz! ¡Luz! ¡No llores! ¡Maldita de pie! ¡Ay, brindan para él! ¡No llores, chiquita! ¡Como duele este amor para tenerte junto a mí cada mañana al despertar junto a mí quiero verte Y yo por allá y yo por aquí Sufriendo por amor Por nuestro orgullo No sé qué voy a hacer Con este amor que me mata Cantinero, tu amor Dos cervezas para ti Dos cervezas cantinero Quiero tomar para olvidar Para olvidarme de ese amor Que se fue y me dejó ¡Toma, toma! Creí Que el amor que sentía Era compartido A pesar de la distancia Pero yo Era la única Que estaba enamorada ¿Por qué? ¡Recuerda! El que me entrega, cariño sincero Vale mucho más en esta vida ¡Y cariño a la chica! El mundo da vuelta Los amigos de la paz Por uno Cochabapa ¡Aleida en Santa Cruz! ¿Dónde está mi gente bonita de Zucre? La gente hermosa de Tarifa Los amigos de Betty Pando Por si acaso está prohibido llorar en esta noche ¿Lo cantamos? ¡Así! Sola me encuentro sola Porque mi amor me ha traicionado ¿Cómo dices? Dices que tú me quieres Que nunca me dejarías Pero al final me has engañado Quiero llorar por tus engaños De dolor y más dolor ¿Por qué me dejas? Quiero llorar tristes lágrimas De dolor y más dolor ¿Por qué me dejas? Esas lágrimas Que caen de mis ojos Es por el dolor que me dejas Tú, con tu partida ¿Dónde estás? Quiero llorar por tus engaños De dolor y más dolor ¿Por qué me dejas? ¿Cómo dices? Quiero llorar por tus lágrimas De dolor y más dolor ¿Por qué me dejas? ¿Por qué me dejas? ¿Cómo dices? ¡Es aquí y allá! ¡Fuélix! ¡Chiquilla ya! ¡Fuélix! 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 ¡Y con doble arrecho! ¡Dice y listo! ¿Cuántas noches lloré por ti? ¿Cuántas noches frí por ti? ¿Es que acá sueño te olvidaste? ¿Aquel juramento? La gente enamora ¿Las promesas que nos hicimos? ¿Por qué me olvidaste? ¡Fuélix! 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 Como me arrepiento, como me lamento El haberte conocido, eso es mi pecado Solo por tu culpa, ando yo sufriendo Ando yo llorando, eso es mi castigo Sentirán, musical, de los dulces del amor Y en la voz de Luis Medi, de Yali ¿Qué más? ¿Qué más? Para ti Bolivia Para los residentes peruanos, a todo Latinoamérica La gente de Brasil Palmas arriba a todos, la besos arriba a todos Las palmas arriba a todos Que suena, que suena, que suena Este tremendo golazo, el vivo, sentimiento Dice Quiero tomar un par de cervezas A ver, a ver, a ver Este dolor que lleva dentro de mí Por culpa de una traición hay que dormir Mojita más fuerte de las mujeres Quiero olvidarlo Y ahora Tú no supiste quererme Tú no supiste amarme Tus mentiras y tu traición destrozaron mi corazón Por eso quiero tomar, quiero brindar Vamos a brindar Vamos a brindar, a ver, a ver, a ver Para olvidar Yo Cuanto quisiera Que nuestro amor fuese eterno Pero por cosas y la vida Te amaré Hasta donde Dios me permita amarte Y donde están los corazones enamorados Que levanten los brazos arriba Y las palmas, palmas arriba Y los brazos, brazos arriba Y las palmas, palmas arriba Por favor Por favor Y vamos Doble A record Anderson Marcana Seguimos Haciendo más historia musical Dicen que el amor no es para siempre Debe ser así Pero tú, pero tú Eres con quien soñé Seremos felices Amor siento por ti Quiero vivir Como dice Quiero vivir y ser feliz Junto a ti Quiero vivir y ser feliz Quiero vivir y ser feliz Cuanto quisiera Que sea eternamente Cuanto quisiera Que sea para siempre Quiero que sea para siempre Quiero que sea para siempre Ataca Y donde está la gente más alegre Que levanten los brazos arriba Buenas noches Con toda la gente hermosa Que hoy está presente, gracias Dejé para acompañarme Ella es Luz feliz Y los dulces del amor Seguimos por un mar Baja mi historia Continúa señores Y ahora sí Cantamos todo el mundo Te juras amor Si no me amas Y ya sabes Si tú Me causas dolor Escucha, escucha Y si me da por ti A suspirar He regado todo En mi corazón Y ese bonito dice Enséñame tú Que sé Para dejar de amarte Ven, dímelo tú Para llorar Sálvame del dolor Enséñame tú Para ya no llorar Ven, dímelo tú Para ya no subir Ven, dímelo tú Así como me enseñaste a amar Enséñame a olvidarte Porque no puedo No puedo, corazón Dale Luz medirte Luz medirte y a mí Luz medirte y a mí Siempre voy a sentir el toro Nos vamos para Bolivia Arriba las manos Que suena, que suena Arriba las manos Que suena, que suena Arriba las manos Todos, todos Todos, todos Ay, amor, amor Olvídalo, corazón Comprende Que te amo, mi amor ¿Cómo quieres que yo siga a vivir sufriendo? Todo lo que ya pasó Olvídalo 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 Regresa Vuelvo a mí Vuelve, vuelve Son todas las noches, mi amor Que no te encuentro Vuelve los momentos Y que la vida sin tu amor No es amor Che, mi sabor Ay, amor Vuelve a mí Vuelve Vuelvo a mí Muchos han llorado por el amor Le manden los brazos arriba A ver, a ver, conscientemente Y aquí al fondo, al fondo, al fondo, al fondo Por ese ladito Donde están los corazoncitos sufridos Arriba Que todo va por una decepción Si, doña Acá está el brindis Por el amor que se va Salud, chica Y por el amor Por el amor que viene Lloré, lloré Lloré por tu amor Dice Ay, amor Vuelve a mí Junto a mí Lloré, lloré Lloré por tu amor Ay, amor Vuelve a mí Junto a mí Rico Sí, sí, sí Vuelvo Y seguimos Con más canciones del recuerdo Para la quinta enamorada Y grabando en vivo Doble A record Suena bien, suena bien, suena bien, suena bien, 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 bien Sí, 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 señor Para las quinceañeras Que dicen que a cada momento piensan Ya tú sabes, ya tú sabes Para ti, para ti Para ti Te decimos Oye, chiquillo, ¿qué es lo que hiciste? Te decimos Solo una noche Y extraño la noche de día Bien, soy El tipo Ay, muchachito Que me habrás hechos Check it Ay, honey, chiquilla Y yo sé que me pancesto Y loca por Tú ¿Qué? Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Señorando, señorando Me cuentan que eres hechicero, hechicero, hechicero ¡Tomé tech! Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuentan que eres hechicero, hechicero, hechicero ¡Chiquito en los brazitos! ¡Chiquito en los brazos! Con la mirada de tus ojos, hechizaste mi corazón Con la sonrisa de tus labios, embrujaste mi corazón Con la mirada de tus ojos, hechizaste mi corazón Con la sonrisa de tus labios, embrujaste mi corazón Con la bendición de Dios, seguimos conquistando tu corazón Y te canto con amor, para ti público maravilloso Luz Meri de Yali Sin el escenario, los dulces del amor Y la gente más alegre Y las palmas, arriba Y los brazos, arriba Y las palmas, arriba Que suenen, que suenen, que suenen Y aquí, allá, bailando, bailando Y aquí, allá, gozando, gozando Y aquí, allá, bailando, gozando ¿Cómo se mueve? Y lo cantamos Ahora Me has hecho tanto daño Lo mismo te hará nadie Me has hecho llorar tanto El doble vas a llorar El dolor que me causaste Ha sido más fuerte que un golpe Ya me verás con otro amor Quizás habrá lo que se siente Y arriba No habrá silencio Y arriba, arriba, arriba Te va a doler Más de lo que tú piensas Te va a doler Te va a doler Al dormir con otro amor Mejor que te Te va a doler Más de lo que tú piensas Te va a doler Te va a doler Por todo lo que me hiciste pagar Yo quiero que levante las manos arriba Para ti Conmigo de siempre Más de lo que me hiciste De ella a ti ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? Salud 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 Solo estoy tomando ¿Qué? Dos cervecitas ¿Cero dos? Para olvidarme No creo, no creo De esta mala vida ¿Y qué? Solo estoy tomando Dos, dos Dos cervecitas ¿O dos quejas? Para olvidarme De esta mala vida ¡Los mujeres, las mujeres! ¡Dicha, dice! Si estoy borrachita Borrachita Lloro, llora, llora, soy desgracia Triste es mi vida ¿Y qué? Amarga es mi suerte ¡Allá! Si estoy borrachita ¡A ver las mujeres! Lloro, mi desgracia Un poquito más fuerte, fuerte Triste es mi vida ¡Dilo! Amarga es mi suerte ¡Chirriba los brazitos! ¡Chirriba los brazitos! Quiero tomar para olvidar Aquella noche que él se fue ¡Eso! Tal vez así se acabará Esta mala vida ¿Qué pasó yo? Esta mala vida ¿Qué pasó yo? ¡Sigue, sigue! Quiero tomar para olvidar Aquella noche que él se fue Tal vez así se acabará Esta mala vida ¿Qué pasó yo? Esta mala vida ¿Qué pasó yo? Sí, sí, rico Sabor, sabor, sabor Sabor, música ¡Eso me gustaré! ¡Torre, torre, torre!